Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo ya la última prueba del Corsa, del Corsa eléctrico y tras compararlo con el ID.3 y compararlo con el 2008 que es el mismo sistema eléctrico con una carrocería, pues más SUV y por ello ya lo hemos visto con un consumo más elevado, nos disponemos a probar en la última prueba. Recordemos que el 2008 en esta prueba subiendo la cumbre consumió bastante más para el poco peso que tenía que otros coches de la competencia y queríamos probar aquí este mismo sistema eléctrico con otra carrocería y que pesa lo mismo a ver si baja ese consumo o no. En teoría si miramos simplemente tema peso no debería bajarlo, pero si miramos también que hay parte de autovía en ese tipo de prueba ahí también afecta ligeramente la aerodinámica y sobre todo a lo mejor en la bajada cogemos un poquito más de velocidad, inercias y demás pues a lo mejor algo algo de aerodinámica afecta y la carrocería también ojo que los balanceos de la carrocería afectan en la aerodinámica pero que la eficiencia de un vehículo así que quieras o no pues puede que este coche consuma un poquito menos así que eso es lo que vamos a comprobar tanto la subida como en la bajada para que lo tengáis en cuenta así que bueno aprovechamos también el inicio esta prueba como siempre para comentar cómo va este coche en montaña para quien quiera un coche para ir por tierra lógicamente ya habíamos dicho que la mejor una de las mejores opciones era el peugeot sobre todo por la altura libre al suelo no en este coche tenemos una variante bastante más baja y recuerdo que este coche tiene incluso una versión para rally o sea que un coche más con suspensión más dura y ahí si lo vamos a notar el peugeot era un coche bastante más cómodo confortable coche más familiar un coche más con con espacio y demás este coche es una especie de compactito que está muy bien bastante se mueve muy muy bien y en curvas también va muy muy bien la regeneración que tiene este coche es exactamente la misma que tiene el peugeot y con el mismo peso realmente la potencia de regeneración que notamos en el coche ya lo veremos incluso la bajada se nota bastante bien y está bastante bien ya vimos que igualmente todo eso no sé no se corresponde como por ejemplo un iónico en un cona a que carguemos más batería pero sí que es cierto que con la frenada regenerativa vamos a poder movernos sin usar el pedal del freno y quieras o no pues aunque eso no se cometa necesidad es una ventaja como también la era en el bmw y 3 que aunque no teníamos esa eficiencia sí que es cierto que no teníamos una frenada que lograba hasta parar el coche así que quieras o no pues eso es algo positivo no así que este coche en principio también destaca en regeneración frente a cualquier otro coche y digo para que os hagáis una idea más o menos tiene la misma regeneración que un modo perre genera bastante común con las levas del nivel 3 de de lyon y logra frenar bastante y anticipándote un pelín logra lograr hacer todas las curvas en bajadas y sin ni siquiera tocar el tocar el freno así que bueno en cumbre y ciudad ya hemos visto bueno vamos a verlo en este vídeo también que este coche probablemente incluso sea mejor que un id3 porque bueno en tema de consumos es un poquito más en la prueba de pista pero en esta prueba igual que en la prueba de consumo mínimo sí que logra bajar un poquito de décimas al id3 lógicamente es otro tipo de coche un poquito más pequeño y bastante más barato así que quien quiera el id3 por ser un coche entre comillas barato también tiene esta opción para para mirar quien quiere un coche que sea más coche porque dinámicamente aunque este va muy bien lógicamente un id3 va a ir mejor pues probablemente pues el id3 sea su opción simplemente pues para para comentarlo lo quería decir sobre todo porque quien quiere un coche eléctrico y quien quiere un coche para ir por autovía o autopista estos coches del grupo psa ya hemos visto que primero el sistema eléctrico no es que esté tan eficiente y que aunque tengamos un sistema eléctrico eficiente pero en una carrocería eléctrica 100% eso va a responder mucho mejor como por ejemplo en el caso del id3 así que quien quiera el coche para ir mucho por pista a lo mejor pues es mejor opción por ejemplo tomar por poner un ejemplo un id3 es más cuando llega un id3 de 45 kilovatios hora y el precio ya sea más razonable más parecido a este coche pues oye a lo mejor puede ser mejor opción pero bueno lo que digo siempre todo al final dependerá del precio y de las opciones que tengamos este día que subimos ya vieron como realmente estaba todo lleno de gente porque porque había nevado y todavía quedaban resquicios de nieve en la cumbre y como pudimos ver aquí teníamos un consumo de 31,2 kilovatios hora a los 100 es un consumo similar al de un cona similar a de un niro similar a de un lift ya estamos en los consumos más normales y encima ojo un día que había nevado por lo tanto realmente ese consumo del 2008 no sé si fue por la bomba de calor o por qué pero en este caso éste vuelve a las andadas de ir a un consumo más razonable en temas de montaña vale y por lo que comentaba y aquí después lo veremos a la vuelta comparado por ejemplo con un con un id3 pues está consumiendo mucho menos en la subida lógicamente también pesa menos pero lo que decía éste pesa lo mismo que un que un 2008 y ha consumido menos en la subida así que ese balanceo de la carrocería esa suspensión más blanda esa ese comportamiento que tiene el 2008 hace también que consuma menos a ese ser un sub hace de consuma más vale para que lo tengas en cuenta como siempre digo los sub consumen más y aquí también está una de las pruebas así que como venía diciendo quien quiere un coche para montaña para no montaña en plan tierra como por ejemplo puede ser la lo ideal para un 2008 que quiere un coche simplemente para carreteras de montaña que quiere un coche para ciudad a lo mejor esta opción como decía es mejor que un id3 sobre todo también económicamente y también que es bastante bueno es un medio tiene versión de rally para quien quiera que incluso porque el id3 dinámicamente de lo mejor que hay pero que este coche también va muy muy bien dinámicamente y también hay que hay que comentarlo no pero bueno fuera de eso también quería comentar que la suspensión parte positiva es muy deportiva parte negativa se notan todos los baches y mucho todos los baches la suspensión es poco confortable hay que decirlo no es pero qué pasa que a alguien que le guste la conducción dinámica la conducción deportiva y quiere una suspensión dura en este coche lo va a encontrar hasta el punto de que creo que en ese aspecto es mejor que un id3 porque un id3 incluso hasta está cómodo es una suspensión un poquito más cómoda también por las ruedas un poquito más grande pero es que este coche es una especie de coche de rally básicamente es un coche que realmente a suspensión es muy dura notas todos los baches y mucho como pilló un bache bien gordo pues baja lo vas a notar en tus dientes y en tu espalda y lo vas a notar bien pero quieras o no estás tratando notando en todo momento el asfalto y a la hora de querer ir bien pues realmente hasta lo vas a disfrutar vale a quien le guste ese tipo de conducción y quiere ese tipo de coche para mí este es un claro candidato que digo incluso el consumo ya vimos que en pista consumió un poquito más que un id3 que fue de los eléctricos que más consume pero es que luego se ha comportado muy bien el consumo mínimo se está comportando muy bien en montaña así que si logra bajo un consumo más similar a de un leaf y demás a unos 12 12 y pico y sale de los 14 que tenía el peugeot y los 14 que tiene un volvagen estaremos hablando de un coche que es bastante completo para quien le guste conducir de forma deportiva vale así que quien quiera ese tipo de gente que quiere un corsa y quiera divertirse con él pues también puede ser una muy buena acción y muy barata vale también hay que hay que comentar pero bueno eso eso que crecía incluso el a quien le guste le va a gustar eso tiene versión de rally y ojalá lo veamos en los próximos reales aquí en canarias porque es un coche claro candidato a que a que bueno cualquier piloto de rally pueda tener uno pueda tener uno ya digo en ese aspecto va muy muy bien y digo por eso decía que el sistema de psa tiene muchos puntos positivos pese a que la eficiencia no sea uno de ellos el tema dinámico y el tema de de tal va muy bien que digo también lo comenté anterior vídeo el único problema que le veo que tiene un poquito de lago o sea tú pisas a fondo y tarda medio segundo un poquito más en reaccionar incluso en modo sport que es algo que puede resultar un poquito molesto pero que cuando cuando reacciona reacciona con con toda la potencia de golpe o sea así que no creo que te haga perder décimas por por ese problema pero bueno que estamos acostumbrados a pedales directos y que pise un poquito ya te pegue el tirón este tarda poquitín en pegarte el tirón pero te lo pega igual o más o más fuerte así que por ese lado no no creo que haya ningún ningún problema recordar que los que lo del medidor de autonomía que lo vemos aquí de 120 kilómetros es igual que el de peyó así que no es tan fiable así que hay que tenerlo también en cuenta y que pese a que el consumo sea un 20 por ciento 20 30 por ciento más de que consume otro en autonomía no está viendo reflejada aquí lo vemos 12.7 y con 12.7 kilovatios hora lo 100 tenemos una autonomía de 360 kilómetros de autonomía respecto a los 326 del peyó estamos sacándole casi 40 kilómetros más de autonomía solamente por tener una carrocería más pequeña y un coche que a lo mejor incluso a gente le parece está más divertido y comparado con un id3 que son 400 kilómetros son 40 kilómetros menos por bastantes menos euros así que y a lo mejor incluso a quien le guste el coche más chiquitito y más deportivo que digo a ver un id3 tiene más potencia y es mucho mejor en ese aspecto no más coche no pero quien quiere un coche chiquitito y se divierte igual pues se va a ahogar bastante dinero no pero bueno simplemente quería mostraros eso espero que os haya gustado en montaña va muy muy bien el único problemilla si que lo quiere llevar de forma deportiva es el pequeño lag que tiene acelerador pero le digo un coche espectacular que realmente en consumos incluso ha conseguido contenerse respecto al peyó así que para mí quien quiere un coche para divertirse un coche divertido en montaña me ha gustado mucho en montaña así que nada un saludo y hasta la próxima